Fin de espacio promocional El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera entrega de noticias Les recordamos que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Y también en nuestro portal web www.elciudadano.gov.es Estamos listos con la información, empezamos con los titulares Campaña de alfabetización Todos ABC se presenta hoy en Río Bamba Una tortuga extinta hace 150 años renacerá en las Islas Galápagos Ministerio de Turismo lanza la campaña promocional Los Cuatro Mundos del Sur En lo internacional, posible acuerdo entre los republicanos y demócratas para proteger a los soñadores Iniciamos, en el palacio de Carondelet el presidente de la república Lenín Moreno Se reunió con autoridades del estado de la provincia de El Oro Para analizar acciones encaminadas al control de la minería ilegal en el cantón Zaruma En la reunión se abordó el problema que atraviesa la población Como las secuelas de los socavones y deslizamientos que se registran Como consecuencia de la extracción ilícita de minerales Como resultado del encuentro, el ministro del Interior, César Navas Informó que el Ejecutivo tomará acciones Como, por ejemplo, conformar un comité de gestión para realizar un diagnóstico de la situación Este contará con la capacidad de decisión Y podrá solicitar, si el caso amerita, la asignación de recursos Otra de las resoluciones fue declarar el estado de excepción en la zona Así como también suspender temporalmente las actividades de algunas concesionarias mineras legales Se dispuso además la entrega de un fondo de 4 millones de dólares Para invertirlo en acciones emergentes Recursos que podrán incrementarse según las conclusiones y recomendaciones que emite el comité Que deberán entregar su primer informe en 15 días El estado de excepción tendrá una duración de 60 días Y en caso que el comité de gestión determine un mayor periodo Este podría ampliarse a 30 días Hasta ahora existen 112 familias afectadas por la presencia de socavones de gran magnitud Los cuales están poniendo en peligro a los habitantes del sector Lo único que quiero dejar constancia es que existe por parte del gobierno nacional Toda la disposición por, solo inmediatamente, ayudar a solucionar el problema que tiene la querida población de Saruma El señor presidente de la república ha dispuesto las siguientes acciones Primero, la creación de un comité de gestión para atender la problemática del cantón Saruma Segundo, es declarar un estado de excepción Se va a modular este estado de excepción de acuerdo a las necesidades particulares Tercero, y lo explicará más adelante el ministro de Minas Es la suspensión de ciertas operaciones, de ciertas concesiones mineras Finalmente, dispuesto a las emplades, el ministerio de finanzas Una asignación presupuestaria inicial, aproximadamente 4 millones de dólares Lo que vamos a hacer no solamente es los controles hacia la zona de exclusión Para que definitivamente no haya ningún tipo de actividad minera Sino también vamos a dar un paso más allá De manera temporal vamos a suspender todas las actividades mineras legales Todas las actividades mineras legales en una zona que está claramente establecida ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque pese a que son operaciones mineras legales, es decir, que tienen sus concesiones Pero se ha identificado que desde esa zona precisamente ingresan internamente por las galerías A realizar trabajos en la zona de exclusión Ustedes deben saber y el público debe conocer que muchos de los accesos a esta red de galerías Y en donde se hacen explosiones y atentan contra la estabilidad del subsuelo de la ciudad de Zaruma Algunos de los accesos están y han sido construidos desde viviendas de habitación en la misma ciudad El estado de exclusión nos permitirá entrar a controlar y a descubrir y a bloquear esos accesos Hace un mes transportistas, cooperativas, víctimas y familiares junto al gobierno nacional Suscribieron el Pacto por la Seguridad Vial en Ecuador Con el objetivo de reducir la siniestralidad de tránsito y por consiguiente lograr un país más seguro ¿Qué acciones se han tomado al respecto? Veamos a continuación Reducir la siniestralidad de tránsito es la meta del Pacto Nacional por la Seguridad Vial Que este viernes cumple un mes de su aplicación El objetivo que tenemos como país es reducir, en el año 2011 teníamos 22 fallecidos por cada 100 mil habitantes El objetivo es al 2020 llegar a 11 fallecidos por cada 100 mil habitantes Al momento se capacita al personal que despacha a los transportistas Se ha entregado 187 alcolímetros y se ha llamado a la conformación del Consejo Consultivo En él participa la sociedad civil y el gobierno Hemos fortalecido los controles operativos, estamos trabajando con la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito al Ecuador En tener más controles en los lugares donde se ha identificado mayor accidentabilidad Se ha capacitado a las personas responsables de los terminales terrestres También se exigirá más capacitación para quienes accedan a nuevas licencias En este momento una persona puede pasar con 16 puntos el examen de conducción Vamos a subir ese puntaje porque es fundamental que quienes están detrás de un volante lo hagan Para que conductores que tengan un historial en el ámbito de la forma en la que han conducido Conducen vehículos, no sigan conduciendo vehículos Ecuador registra 20 mil vehículos involucrados en accidentes En los cuales han fallecido 1.011 personas Y de acuerdo a la estadística, la mayoría de siniestros se producen por impericia Y respeto a la ley, falta de atención al conducir y exceso de velocidad Que juntos representan más del 30% de las causas de accidentabilidad Y quienes más lo cometen son los vehículos privados olivianos Especial detalle merece la desatención al conducir que lidera la estadística Es que la gran mayoría de accidentes pudieron haber sido evitados Pues fueron provocados por fumar, comer, usar el celular o maquillarse Frente al volante y con el vehículo en movimiento Ya que esto genera desconcentración Esta irresponsabilidad causa la mayor cantidad de siniestros De esta manera, para reducir la muerte en las vías y las tragedias humanas Que estas ocasionan, hay que tener corresponsabilidad Corresponsabilidad es vital, es fundamental Es decir, quien conduce un vehículo es responsable de conducir el vehículo Precautelando su vida propia pero de las personas que también conduce Somos corresponsables los peatones, somos corresponsables los ciudadanos Somos corresponsables los medios de comunicación, el sector del transporte Las instituciones cumpliendo su labor que les corresponde de acuerdo a sus competencias Y el objetivo sería que podamos en el próximo periodo escolar Incluir ya dentro de la malla un tema formal Y en temas de capacitación, concienciación, eso hay que trabajar permanentemente El pacto por la seguridad vial solo será posible en cuanto toda la sociedad civil Se ponga de acuerdo en respetar la ley y cuidar la vida de cada uno y de todos Marcos Villamar, Noticiero Ciudadano Y el presidente de la República, Lenín Moreno, salió del Palacio de Carondelet Y sorpresivamente recorrió las calles del Centro Histórico de Quito Para almorzar en una cafetería tradicional de la ciudad ubicada a pocos metros de la iglesia La compañía A su paso recibió el cariño de las personas quienes se percataron de su recorrido Muchos de ellos alentaron al mandatario a seguir combatiendo la corrupción Acompañado de su esposa Rocío González Desarrolló su periplo por los alrededores del Palacio de Carondelet Y otras edificaciones y áreas de relevancia histórica La cafetería Modelo, ubicada en la intersección de las calles Sucre y García Moreno Opera desde 1950 Sinceramente es la primera vez en toda mi vida que yo me acerco a un presidente de la República Y para mí es pues algo excepcional Hoy estoy muy contenta y feliz que nos recibe, que nos da la mano Que nos permite compartir con él Los que no votamos por él, ahora sí estamos de acuerdo Con toda la gestión responsable, inteligente Nos encontramos paz, tranquilidad Muy importante ese contacto con el pueblo Porque es allí donde se va a determinar Es allí donde él se va a enterar de los verdaderos problemas que existen en el país En Río Bamba se presentó Todos ABC Campaña de Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño La estrategia nacional que busca movilizar a la sociedad Para garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos mayores a 15 años Quienes no han podido iniciar o completar sus estudios El ministro de Educación Fander Falconi realiza en la ciudad de Río Bamba La presentación de Todos ABC Campaña de Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño El trabajo con los participantes será integral Para ello se plantean cuatro ejes Uno, trabajo autónomo del estudiante en casa Dos, acompañamiento con clases radiales Tres, tutorías presenciales a cargo de docentes capacitados Y cuatro, motivación y contención Para fortalecer la educación integral con el apoyo de voluntarios Los participantes deben registrarse en las direcciones distritales de educación Habilitadas para esta campaña a nivel nacional Las inscripciones se receptarán hasta el 30 de septiembre El inicio de clases está programado para el 21 y 22 de octubre En los centros educativos que serán anunciados una vez que finalice el proceso de inscripciones Por otro lado, las clases radiales se emitirán desde el lunes 22 de octubre Y la primera fase de estudios iniciará el 16 de octubre Como dato interesante, Baltazar Ushka, el último hielero del chimborazo Se inscribió en esta campaña Cuya meta es alfabetizar a 200.000 personas en tres fases hasta 2019 La estrategia nacional busca movilizar a la sociedad para garantizar el derecho De la educación a jóvenes, adultos y adultos mayores que no han podido iniciar o completar sus estudios Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Este jueves 14 de septiembre se inauguró la unidad educativa del milenio 27 de febrero En el cantón Huamote, provincia de Chimborazo Esta infraestructura tiene capacidad de 570 estudiantes Y cuenta con ofertas desde educación inicial hasta bachillerato El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Inauguró la unidad educativa del milenio 27 de febrero Del cantón Huamote, provincia de Chimborazo Este establecimiento acogerá a 350 estudiantes De las localidades aledañas a la parroquia Palmira El ministro de Educación, Fander Falconi, resaltó la identidad del pueblo de Huamote Y las características interculturales bilingües del nuevo establecimiento educativo Por lo que ha sido catalogada como guardiana de la lengua y de saberes del pueblo quichua purua Además, el funcionario destacó el compromiso del gobierno nacional En el plan de fortalecimiento de la nueva infraestructura educativa Esta institución, que tiene una capacidad para 570 estudiantes Fue construida con una inversión de 3.2 millones de dólares Cuenta con laboratorios de física, química y tecnología Biblioteca, sala de uso múltiple, cocina, comedor, patio cívico Pizarras inteligentes, canchas deportivas, entre otros La entrega de esta unidad educativa del milenio Se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de infraestructura Hasta finales de año, se prevé inaugurar un total de 93 unidades educativas en el país La entrega de esta obra se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de infraestructura Hasta finales de año, se prevé inaugurar un total de 93 unidades educativas en el país Luis Andrade, Noticiero Ciudadano La empresa coordinadora de empresas públicas en alianza con la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey Realizan la segunda macro rueda de negocios De acuerdo a los organizadores, para la segunda edición Se prevé cerrar contratos por 65 millones de dólares Los servicios y productos que ofrece la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento Son parte de la segunda macro rueda de negocios entre empresas públicas y privadas Héctor Ballesteros, gerente general de la UNAEP Destacó la importancia de estos encuentros Pues permiten fortalecer los vínculos con otras empresas públicas Y dar a conocer los servicios y productos a las empresas privadas La UNA ya participó en la anterior macro rueda de negocios Hemos tenido unos resultados favorables Por eso nuevamente aquí en nuestra presencia Hemos fortalecido el portafolio Y entendido mejor las necesidades de las otras empresas públicas Para ver también cómo podemos llegar a ellos Con los servicios que nosotros tenemos Y los productos de la Unidad Nacional de Almacenamiento En la inauguración del evento El gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas Explicó que se busca mantener una sinergia entre ambas instancias Para el desarrollo del país Hay que comprender que si no existe una alianza Entre el sector público y el sector privado Muy difícilmente puede el país salir adelante Toda la inversión pública Todo lo que hace el Estado Lo hace de la mano del sector privado Entonces mientras más unidos estemos Más rápidos sacaremos este país adelante En la segunda edición de la macro rueda Participan 21 empresas públicas y 65 privadas Cada empresa pública tendrá entre 12 y 15 citas de negocios De acuerdo a los organizadores Para la segunda edición de este encuentro empresarial Se prevé cerrar contratos por 65 millones de dólares En las rondas de negocios Superando así lo obtenido en 2016 Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Nos vamos a una primera pausa Quédese con nosotros Al regresar le contaremos Sobre la recuperación de una especie De tortuga que se creía extinta en el Ecuador Inicio de espacio promocional La temporada de observación de ballenas Inició en Ecuador Se testigo de uno de los eventos Más extraordinarios de la naturaleza La llegada de las ballenas gorobadas Que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas Para vivir esta maravillosa experiencia Que es un espectáculo de sobrevivencia Visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas Viaja con tu familia y amigos Y enamórate de las danzarinas del mar Que llegan a Ecuador De junio a septiembre de cada año Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es Y adquiere tus paquetes Viaja seguro con operadoras autorizadas Y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador La belleza del Ecuador No está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de espacio promocional Continuamos con más información En el Centro de Convenciones de Guayaquil Se realiza uno de los eventos comerciales Y turísticos más importantes de la región Se trata de el Travel Mart Latinoamérica 2017 Donde los países sudamericanos Promocionan sus destinos Ante 350 compradores internacionales Llegados de países europeos Asiáticos Centroamericanos Y norteamericanos Según los organizadores Hay 240 stands En los que mil representantes Del sector turístico De diferentes países Presentan sus ofertas La cita funciona bajo la modalidad De una rueda de negocios Donde los compradores Llegan a reuniones preestablecidas Para conocer los atractivos y propuestas Ecuador, Chile, Perú y Argentina Están entre los destinos Que mayor interés despiertan Entre los potenciales clientes La bienvenida al evento La ciudad y al país La dieron Manuel Cuevas Vicepresidente de WH Coleman Y Enrique Ponce de León Ministro de Turismo Entre otras autoridades En otro tema En el marco del trámite De las reformas A la Ley Orgánica de Educación Superior LOES Rectores y estudiantes De universidades del país Acudieron a la Comisión de Educación De la Asamblea Para presentar sus propuestas Rectores y alumnos De universidades del país Presentaron diversas propuestas En el marco de las reformas A la Ley Orgánica de Educación Superior LOES Daniel Váscones Y Andrés Santos Representantes de Estudiantiles Plantearon una mayor participación En las universidades Y que se cumplan Sus derechos y logros alcanzados Nosotros en el 2015 Adquirimos beneficios y garantías Reglamento de Aranceles Que se dio en Quito Donde se nos dio las garantías De que no se nos cobren Los certificados De que no se nos cobren Las tesis Y que tengamos acceso libre A las áreas deportivas De la universidad Laboratorios Y un sinnúmero de beneficios Que se describen En el reglamento de Aranceles Sin embargo Este reglamento de Aranceles No se encuentra Dentro de la Ley de Educación Superior Estamos pidiendo Definitivamente Mayor participación En cada una de nuestras Instituciones de Educación Superior Como el aumento Del porcentaje En la participación Del co-gobierno Para poder aprobar Reglamentos Por su parte Los rectores De universidades privadas Demandaron más autonomía En algunos campos Como la elección De autoridades Y docentes Autonomía gubernativa Que es la más importante Es decir Las universidades privadas No pueden tener Un modelo De elecciones abiertas Universales Secretas Como tienen Las universidades públicas Esta junta fundacional Que precautela La misión De la universidad Debe tener Peso En la designación De las autoridades De acuerdo A lo que dice La ley La constitución ecuatoriana Y también A la realidad internacional Donde las universidades privadas Gozan De una cierta autonomía Y realmente En los rankings internacionales Las universidades privadas Compiten con las universidades públicas En niveles de excelencia Y en niveles de calidad El titular De la mesa legislativa Augusto Espinosa Destacó El pedido De los rectores Sobre la mencionada autonomía Autonomía es una condición Sine qua non Del funcionamiento De las universidades Lo que debemos Discutir Es que las universidades Garanticen también Que se provea Este bien público Educación Conforme dice La constitución Y las leyes Es decir Sin fines de lucro Que tengan efectivamente Todas las libertades Para garantizar calidad Está previsto Que la comisión Siga recogiendo insumos Sobre este tema Gracias a un programa Conjunto Entre la dirección Del Parque Nacional Galápagos Y la organización Galápagos Conservancy Se ha conseguido Recuperar En el archipiélago Una especie De tortuga Que se consideraba Extinta Hace más de 150 años Mediante un programa De reproducción En cautiverio Científicos Y guardaparques Repoblarán La isla floreana En Galápagos Con tortugas gigantes De la especie Chelonoides níger Endémicas De esta localidad Y que han sido Consideradas extintas Por más de 150 años El trabajo De los expertos Duró 10 años En los cuales Se recolectaron Muestras de sangre De las tortugas gigantes Que habitan En la isla Con el objetivo De identificar Especímenes Con ascendencia genética De las islas Floreana y Pinta Dos especies De tortugas Tipo Montura Que se extinguieron En sus lugares De origen Además Se logró El traslado De 32 reptiles Al centro De crianza En Santa Cruz El análisis Genético De 150 Tortugas Tipo Montura Identificó A 127 Individuos Con diferentes Niveles De ascendencia De la tortuga De floriana Mientras que 19 de las 32 tortugas Colocadas En el centro De crianza Tienen ascendencia De esta isla Con el descubrimiento De esta especie De floriana Nosotros podemos Hablar de que Son tres especies Que estaban consideradas Extintas Esta especie De floriana La vamos a recuperar A través del programa De reproducción En cautiverio Sobre la base De la experiencia Que tiene el Parque Nacional Galápagos Que lleva ya 5 mil Individuos Que han sido Enviados ya A su hábitat Y esta es la primera Vez que vamos a hacer Este mismo ejercicio Pero con una especie Que la consideramos extinta El programa de reproducción Estableció cuatro grupos Reproductores de tortugas Cada uno con tres hembras Y un macho Que en cinco años Aproximadamente Permitirá contar Con individuos listos Para ser liberados En la isla floreana Con el programa De crianza En cautiverio Nosotros podemos Estar en condiciones De anunciar Que en cinco años Las primeras tortugas Originales de floriana Podrán recuperar Su espacio Su hábitat Cuando el Parque Nacional Galápagos Lleve estas tortugas A la isla Esta isla Del archipiélago Será parte De un amplio Programa De restauración Ecológica Que incluye Especialmente La eliminación De las especies Introducidas Principal amenaza Para las tortugas Gigantes Luis Andrade Noticiero Ciudadano El Ministerio El Ministerio de Turismo Lanzó la campaña Promocional Denominada Los Cuatro Mundos Del Sur La cual Mediante un video Muestra los atractivos De la región sur Del Ecuador Ecuador se caracteriza Por contar Con la belleza Que representan Sus cuatro mundos Costa Andes Amazonía Y Galápagos En los cuales Se constituyen Sus diversos ecosistemas Culturas Paisajes Y gastronomía Que lo convierten En un lugar Único del mundo En el país Una de las regiones Que posee Los Cuatro Mundos Es la región sur Donde podemos Encontrar la costa Representada Por la provincia De El Oro Andes Por la provincia De Loja Amazonía Por Zamora Chinchipe Y Galápagos Por el Archipiélago De Jambelí Mediante un video El Ministerio De Turismo Promociona Esta región Para que más visitantes Puedan conocer Los encantos De la zona Con estas campañas La cartera De Estado Se propone A fomentar El turismo interno Para que cada ecuatoriano Se convierta En un promotor turístico Para los visitantes Extranjeros Luis Andrade Noticiero Ciudadano 19 horas Con 25 minutos Hacemos una segunda pausa Regresamos en un momento Con el resumen De las noticias Del mundo Inicio de espacio promocional Per Dashboard O EXEC en un momento En un momento De las noticias De las noticias De las noticias El timbra Red Descubre Ecuador Fin de espacio promocional En Estados Unidos, un posible acuerdo entre republicanos y demócratas busca proteger de deportaciones a los denominados soñadores. Esta y otras noticias a continuación. Donald Trump ha llegado a un acuerdo con los demócratas para proteger a los soñadores. Nadie esperaba este giro del presidente estadounidense, pero según los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, Trump ha convenido con ellos trabajar en común para elaborar una ley que ampara a los 800.000 niños y jóvenes indocumentados, conocidos como los dreamers o soñadores. El futuro de estos jóvenes, criados y educados en Estados Unidos, quedó en el aire la semana pasada, cuando Trump decidió borrar de un plumazo el DACA, el programa que impedía su deportación, y les daba permiso para estudiar y trabajar. Trump dio seis meses al Congreso para encontrar una alternativa, puesto que expulsarlo supondría una enorme pérdida económica para el país. La ley acordada con los líderes demócratas podría ser esa alternativa. A cambio, Pelosi y Schumer se han comprometido con Trump a negociar un paquete presupuestario para financiar la seguridad fronteriza, a condición de que este no incluya ninguna partida para construir el famoso muro con México. Protestas en Serbia por la presencia de niños refugiados en las escuelas. En Adasepsi, un pueblo con un campo de refugiados en la frontera de Serbia con Croacia, cientos de personas firmaron contra la matrícula de alumnos inmigrantes. Miles de refugiados de Afganistán e Irak han quedado estancados en Serbia desde que Hungría, Croacia y otros países en la ruta de los Balcanes cerraron sus fronteras. Todos debemos intentar ayudarlos a superar su trauma e integrarlos en la vida escolar no a mal. Somos conscientes de que estos niños están aquí de paso, pero deben ir a la escuela aunque sea por unos pocos meses. Es muy importante que se unan a los otros niños en las escuelas. En la mayor parte de los pueblos de Serbia no ha habido problemas de integración. Los profesores describen a los alumnos refugiados como especialmente dispuestos a aprender. Sí, me gusta ir al colegio porque aquí puedo aprender cosas nuevas. Algunos padres han amenazado con dejar a sus hijos en casa si las autoridades mantienen la matrícula de los niños refugiados. Según datos de la ACNUR, hay 4.200 refugiados en 18 centros de Serbia. La mitad de ellos son menores de edad. Una iniciativa humanitaria en este bar de Ciudad de México promete calmar la sed de sus clientes a cambio de ayuda para los miles de afectados por el terremoto de 8,2 grados ocurrido la semana pasada al sur del país. A nosotros trajimos dos kilos de frijol y arroz a cambio de un litro de pulque. El pulque es una fresca bebida alcohólica tradicional en varias regiones de México que en esta ocasión se convierte en aliciente de generosidad. Se trató de integrar a la clientela a este proyecto de que es ayudar a los damnificados de reforma de Oaxaca. Múltiples centros de acopio han sido habilitados en la capital mexicana donde el terremoto más potente de los últimos 100 años también arrojó su fuerza aunque aquí no dejó daños debido a la lejanía del epicentro. Al menos 96 personas perdieron la vida en Oaxaca, Chiapas y Tabasco estados que también quedaron sin servicios básicos con graves afectaciones a infraestructuras, servicios médicos y comercios. Y trajimos un poco de despensa para nuestros paisanos porque ahora sí está eso de llorar. Solo en Oaxaca las autoridades reportan 12 mil viviendas dañadas. Las familias ahora duermen en refugios. Entre escombros intentan reponerse entre las más de 1.800 réplicas reportadas hasta el miércoles por el Sismológico Nacional. El panda más viejo del mundo en cautiverio murió en China a los 37 años anunciaron el jueves sus cuidadores. Esta hembra llamada Basi vivió así bastante más tiempo que sus congéneres ya que los pandas tienen una esperanza de vida de unos 20 años. Los ejemplares en cautiverio sin embargo pueden vivir más tiempo. Basi nació en estado salvaje pero fue rescatada muy joven tras caer en un río en el suroeste de China. Desde entonces vivía en cautiverio en un centro de investigación. Era toda una estrella en el país donde cada año su aniversario era festejado por todo lo alto ante las cámaras. El jueves fue celebrada una ceremonia de despedida en su honor. 19 horas con 31 minutos. Aquí llegamos a la parte final de Noticiero Ciudadano. Muchas gracias por su amable sintonía. Nos veremos el día de mañana con más información. Una excelente noche. Noticiero Clovera Rock